hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo unos accesorios para punto de cruz bueno también hay algo que se puede usar para costura creativa pero bueno en concreto la mayoría de los accesorios que traigo es para para punto de cruz vamos a hacer un poquito de hueco ponemos aquí esto bueno una de las primeras cosas que os enseño son esta cajita en donde viene son de la tienda fans el vale donde viene lo pondré por ahí mirar qué cosa más preciosa es un organizador de hilos nos viene ya con el número para 36 hilos me parece precioso parece que no tiene brillo pero es porque lleva un un plástico protector vale que esto se levanta y brilla un montón esperar un momento que voy a ver si encuentro para no perder mucho el tiempo y lo mirar ya he podido aquí levantarlo mirar qué diferencia del brillo pero viene súper bien protegido para que no se raye bueno este lo voy a quitar para que veáis lo bonito que es este en concreto son como de eso me lo que me lo cotones yo creo que me lo cotones parecían también cerezas pero yo creo que son melocotones precioso me parece ideal me encanta la verdad es que me gusta muchísimo bueno y no como no sabía por cuál decidirme me cogí otro más como veis es muy de verano bueno muy de verano por la fruta pero realmente fruta comemos todo el año y me cogí este de sandías que me parecen espectaculares entre los dos son 72 hilos que se pueden usar juntos o por separado o como queráis a este no le voy a quitar el plástico para que se quede protegido hasta que lo use pero bueno mirar qué bonito me parece precioso bueno venga le voy a quitar el plástico quemada si yo lo voy a guardar luego en la en la cajita y va a estar va a estar protegido son gorditos esto es resistente o sea no no se nos va a partir fácilmente ni nada mirar qué diferencia aquí bueno pues aquí tenemos mirar cómo a ver aquí como brillan vale son preciosos muy bonitos estos dos me encanta el rosa y bueno pues continuando con color rosa me cogí un paquete los bis super económicos estaban muy económicos y vienen 100 los cogí en rosa y bueno esto ya sabemos que nunca tenemos suficientes para embobinar nuestros proyectos esto ya todo el mundo que haga punto de cruz sabe lo que es donde se embobina las madrugas de punto de cruz vale aquí se pone el número y bueno pues aquí se sujeta la hebra pues eso viene en 100 siempre siempre me gusta tener luego me cogí una cosita que siempre le oigo a merce y bueno y ahora también a lis que las usan mucho para sujetar la tela y digo bueno pues yo me las voy a pedir también no son nada para tosas si ellas dicen que van bien es porque ya las han probado le consta y bueno pues me he pedido estas pinzas para sujetar yo me imagino que los murges está genial porque sujeta la tela y en las partes donde si tienes un cobre bastidor y tienes que estar ahí ya al límite quitas el cubrebastidor y para sujetar la tela usas estas pinzas se podrán usar para muchas otras más cosas pero bueno yo se lo he visto a merced del costurero de merced usar también a lis de las labores de lis y digo bueno pues me voy a pedir dos pinzas y a ver qué tal qué tal me resultan a mí vale luego también tenemos esto que yo ahora mismo me lo he cogido mirar me cogido esto que su función era esto engancharlo en la percha y como colgar de aquí bueno yo no le veía la esa función yo en cuanto lo vi pensé a mí me encanta hacer ganchillo al igual que pago punto de cruz y dije me parece ideal para cuando estás haciendo ganchillo y la hebra viene del ovillo que vaya entrando por aquí que no se te vaya para un lado y para otro dije mira yo lo voy a probar y ya os diré pero yo creo que va a funcionar bien que la hebra venga por aquí que no se te vaya para un lado ni otro yo creo que me parece una idea era baratito y yo yo lo voy a probar ya os contaré además mirar que agujero coge y lo finito más gordo y tal y es que cuando estás haciendo que tira la hebra que yo me la enganchó al dedo y tal digo pues si la paso por aquí digo lo mismo la llevo como más encaminada para las que hagan ganchillo yo creo que me entenderás lo que quiero decir y me pareció ideal digo voy a pedirme uno de estos y lo pruebo otra cosita que me pedí fueron estos rotuladores que a mí me encantan vale que estos algunos se van con calor y otros con agua y otros al aire porque yo tengo unos de estos que se van al aire este concretamente no sé lo que pone esto yo no sé si son al aire los de que pone chaco le voy a vale mirar le he he puesto aquí una línea y bueno voy a dejarle ahí en todos ponen los mismos que yo tengo otros que ponía en uno a era ser agua no sé qué pero estos creo que pone lo mismo en todos es blanco azul rosa entonces ya no me acuerdo voy a hacer una marca con todos el blanco y el azul una marca con todos el blanco la verdad que no se nota no se nota lo mejor en una tela oscura así que se nota pero le he hecho aquí una línea y no se nota nada el blanco lo voy a dejar y si veo que no se va así solo le echamos agua y a ver si no creo que lo último no no otra cosa me que me he quedado alucinada porque me he pedido estos organizadores porque también nunca tenemos suficientes organizadores y cuál es mi sorpresa lo que vienen 10 son creo que de 24 cada uno son de 2020 y bueno estos dos se pueden usar también para hilos yo normalmente cuando tengo proyectos con hilos combinados no suelo poner aquí aquí ponemos las etiquetas donde con los símbolos que vamos a usar además me ha mandado uno de cada color no se repite ninguno son todos diferentes y la sorpresa ha sido que yo no sabía que venían etiquetas entonces vienen etiquetas con los números entonces si no queremos poner aquí pues otra etiqueta en blanco y dibujarlo bueno pues hasta que se nos acaben pues podemos usar estas etiquetas y ponerlas en ponerlas aquí que luego cambiamos de proyecto pues yo ya no sé si se pondrá se podrán reutilizar pero si no pues bueno pues luego se tendrá que escribir en etiquetitas aparte de estas blancas yo tenía pensado ponerle etiquetas blancas y ponerlo con rotulador de estos de que se van con calor con frisión y ya está pero vamos si me han mandado estas etiquetas porque queréis que os diga habrá que usarlas no bien aquí toda la vale todos los números que hay mirar aquí se han caído 2 el 153 y el 318 no sé si estarán por ahí pues que se han caído viene el blanco el cru no sé está yo lo veo muy bien de etiquetas de estas se han quedado aquí pegados si son transparentes mirar mirar dónde se han quedado son transparentes se han quedado aquí pegadas hay qué bien me gustan más todavía bueno mirar y el 153 que le voy a pegar en su sitio son transparentes y pensando que dan amarillas y el 318 bueno pues vamos a guardarlas para que no se nos caiga ninguna más las voy a guardar guardar estiradas así y ahora sí vale y bueno pues es otra cosita que me ha que me ha parecido genial los organizadores y por último me he pedido que viene en esta cajita pues algo que no podía pasar sin ello que me parece precioso que es este imán otra cosa que nunca se tienen suficientes imanes mirar qué cosa más bonita de imán es que me encanta mirar una familia ahí bueno es la mamá yo creo que con sus dos hijitos y están tejiendo y bueno otro se ha quedado ahí dormidito con la estufa encendida con la estufa encendida es navidad bueno me parece una estampa ideal aunque aquí pone spring que spring es primavera pero esto no es de spring no tiene nada pero bueno me parece ideal es así gordito tiene un imán de neodimio con lo cual esto pega pega bastante y bueno pues ahora para los proyectos que hacemos que son suelen ser más primavera vamos primaverales y más invernales pues lo voy a usar creo que este también sin mirar también se le quita mirar qué gordito también se le quita mirar que viene como mate lo veis pues también se le quita el plástico mirar qué diferencia qué cosa más bonita ahí se ve más claramente qué bonito me parece ideal y bueno pues os voy a enseñar cómo va esto que yo creo que se está quitando y como veis el blanco ha salido se nota ahí un poquito o sea que en una tela oscura sí que se notaría y yo no sé si está desapareciendo solo no sé si esperar un poquito o darle agua directamente bueno pues definitivamente se van con agua en cuanto les he echado agua mira no ha quedado ni rastro así que se van con agua no sé si se irán también con el aire pero vamos con agua perfectamente le he echado con un pulverizador y aquí está no ha quedado nada bueno pues espero que os hayan gustado estos accesorios para nuestras costuritas y a cuna matata vive y deja vivir y a disfrutar del día a día que tenemos de los días y a disfrutar al tope del día un besito